Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Extractos. Y este es de un libro de Ramana Maharshi que se titula Conversaciones con Ramana Maharshi. Y bueno, dentro de las diferentes conversaciones voy a agarrar un extracto pequeñito donde la persona le pregunta ¿No es el intelecto una ayuda para la realización? Y Ramana Maharshi responde Sí, hasta una cierta etapa. Pero aún así, comprenda que el sí mismo, letra mayúscula, trasciende el intelecto. El intelecto debe desvanecerse para obtener el sí mismo. Ok, lo que me está compartiendo ahí en cierta manera es que El intelecto es lo que estamos utilizando para desbaratar, por así decirlo, lo que el mismo intelecto ha construido. Pero el sí mismo, nuestra esencia, no es intelectual. Nuestra esencia ya es. Pero se utilizan las palabras constantemente, digamos el intelecto, para cuestionar lo que nos hemos creído De manera que finalmente se pueda soltar y una vez que se suelta, lo que queda es lo que es. Y el sí mismo no es intelectual porque el sí mismo no se identifica con la forma. No se identifica con la mente. La mente es el obstáculo, el intelecto es el obstáculo que se ha interpuesto ante nuestra esencia de lo que somos. Por lo tanto, videos como este, por ejemplo, que utilizamos palabras para apuntar en dirección a lo que ya eres, que es tú mismo, pero no como cuerpo. Sin embargo, como te crees que es un cuerpo, porque estás identificado o identificada con el intelecto, Vamos a utilizar el intelecto mismo para finalmente desbaratar esa idea que tenemos de nosotros mismos. Pero una vez que se va desbaratando eso, tú no te quedas con otro entendimiento intelectual que dice Vaya, ahora entiendo que no soy lo que me he creído ser. No. Se cae todo. Por eso es que Nisargadatta Mahara utiliza el ejemplo de una espina. Cuando te quedas con una espina, tú utilizas otra espina para sacar esa espina. Pero una vez que esa espina se sacó, tú no estás reemplazando la espina, una espina con otra. Tú lo que estás haciendo es ahora echas las dos a la basura. Es una forma de decir, primero te estás creyendo que eres un individuo, eso es una espina. Vamos a utilizar ahora el discernimiento consciente o digamos la autoindagación, que sería otra espina, para que se saque, se limpie la idea de que soy un individuo separado. Pero una vez que ya eso queda claro, un equívoco, no te quedes con una nueva espina que ahora cree que entiende que no soy un individuo separado. No. Se sueltan todas porque lo que queda es lo que es, que es hacia donde apunta la comprensión. ¿Ves la diferencia? Por eso es que las palabras no son necesarias, porque las palabras solo sirven para confundir. Pero como esa es la limitación del lenguaje y es lo que estamos utilizando dentro del contexto en el que aparentamos encontrarnos, yo utilizo palabras para decir quietud. Pero ya una vez que tú descansas en la quietud y la comprensión queda inequívoca, ya no hay necesidad de palabras. Por eso es que de esto no se puede hablar. ¿Ves la diferencia? Como en el segundo, no, el tercer libro, no, el tercer libro de la serie, No es locura, está sanando. En uno de los capítulos comparto que una de las frustraciones de una amistad mía es que él quería compartir esto con otros, pero no encontraba otros que de alguna forma pudiesen apoyarle en este compartir. Y yo le digo, es que ese compartir esto con otros es la distracción al hecho de que no hay otros y ni siquiera hay un tú. Tú ves, ahora eso implica que yo no debería compartir estos videos. Esto lo dije en el video pasado y lo repito, o el video pasado de esta serie. Esto es lo que está ocurriendo en el guión, que son dos cosas diferentes. No es que yo lo hago con la intencionalidad de, es que en el guión a través de mí ocurre esto. Es como Mozart en el guión tocaba componer música y él no hubiese podido, no podría no hacerlo. Tú ves, pero este es de la forma que la vida me está utilizando hasta que ya no sea necesario. Tú ves, y bueno, pues de la misma forma que aparenta como que la totalidad supuestamente se fragmenta, pues ahora mismo aparenta que la misma totalidad está volviendo a reunificarse a través de este juego de apariencias. Y por eso es que no podemos entrar ahí, porque eso lo que va a suscitar es más confusión. Vamos a llevarlo a lo simple. Y lo simple es que ahora mismo se están utilizando las palabras, digamos el intelecto, para apuntar en dirección a lo que ya es. Y una vez que ya eso queda establecido, ya el intelecto no es necesario, las palabras no son necesarias. Tú ves. Y claro, en el mundo de las apariencias el intelecto se utiliza para lo práctico, pero nosotros estamos yendo más allá de lo práctico. Y por eso es que, de nuevo, no queremos enredarnos mucho con esto. Vamos siempre apuntando en la misma dirección. A final de cuentas, por eso es que se dice que la forma de enseñanza más... La forma más alta de enseñanza, a final de cuentas, es el silencio. La forma más alta de enseñanza, a final de cuentas, es el silencio.